Perdona tu pueblo, perdóname Señor, por tu poder y amor inefable, por tu misericordia entrañable, perdóname Señor. En Colombia nos hace falta salir de la indiferencia y pasar al amor al estilo de Jesús, con los brazos extendidos y heridos y con los pies dispuestos a trabajar por la reconciliación, por la paz. Colombia carga muchas cruces, ¿cómo se deben cargar Excelencia? Las debemos cargar entre todos, el Papa Francisco y la Iglesia están anunciando el camino sinodal, que no vaya cada uno por su lado, que no vayamos individualmente buscando las soluciones. Las soluciones sociales, económicas, políticas, morales, espirituales, las concede Dios si trabajamos en comunidad, si caminamos juntos los colombianos, si no nos dividimos, si no nos volvemos enemigos unos de otros, si no caemos en el síndrome de Caín. Señor, ¿cuál es el llamado a los candidatos en esta época de reflexión y demás y que también deben pedir perdón? Estamos orando por todos los candidatos, ellos son hombres y mujeres ciudadanos de nuestra patria. Alguno de ellos va a ser elegido por todos los colombianos para que dirija los destinos de nuestro país. Entonces el llamado es sintámonos hermanos, sintámonos miembros de la Colombia que acoge a todos. Y sean capaces ustedes como candidatos, se lo digo de corazón, de vivir un ejemplo de reconciliación. Tengamos argumentos, pensemos distinto, pero no nos agredamos y no permitamos que la mentira acompañe los procesos electorales porque la mentira lleva a la muerte y a la destrucción. Sí, ¿cuál es el llamado también a esos grupos al margen de la ley, sobre todo los que están afectando el Chocó, Buenaventura y demás? A todos los que han optado por los caminos de la guerra y de la violencia, en el Pacífico Colombiano, en Arauca, en todas las periferias, también en las periferias de las grandes ciudades. Queremos decirles que los amamos, que los estamos perdonando, que los estamos esperando, que es necesario que ellos den un paso hacia la vida y hacia la paz. Que entendemos que en la historia de todos ellos ha faltado el amor, ha faltado Dios, ha faltado la familia, pero que no los rechazamos, que los acogemos y los esperamos para que trabajemos juntos. Que paren la guerra, que cesen la violencia, que no recluten niños, que no siembren minas antipersonales, que no enreden la vida de los campesinos con la violencia, que los dejen trabajar en paz. Que el Chocó, que el Pacífico, que todas las periferias de Colombia tienen futuro, si ellos son capaces de deponer las armas y de convertirse en obreros de la reconciliación y de la paz. Sí, Monseñor, eran 14 estaciones, en cada una tenía una especificación de perdón. ¿Por quiénes fueron esas estaciones? ¿Perdón por quién? Estamos pidiendo perdón, empezando por nosotros, los miembros de la iglesia, pidiendo perdón nosotros, los obispos, los sacerdotes, por todo aquello que no hemos hecho, con la claridad y el amor que Jesús lo haría. Estamos pidiendo perdón porque cuando nos reconocemos, nosotros también equivocados. Cuando nos reconocemos que hemos fallado, no vemos la paquita en el Ocuaqueno, sino que vemos la gran viga que tenemos nosotros. Entonces hemos pedido perdón, empezando por nosotros, los sacerdotes, los ministros de la iglesia. Finalmente, ¿el mensaje para terminar este Viernes Santo el día de hoy? El Viernes Santo nos debe llevar a contemplar a Jesús que ante Pilatos, que le dice tú eres rey, él dice yo soy rey, tú lo has dicho. A eso he venido, a dar testimonio de la verdad. Quiero invitar en este Viernes Santo a que contemplemos la verdad y la verdad pasa por la cruz. La verdad le hace falta a Colombia. Si hay verdad, tendremos menos violencia. Si hay verdad, trabajaremos juntos para sacar adelante este país que nos necesita. Por tu poder y amor inefable, por tu misericordia entrañable, perdónanos, Señor. Perdóname, Señor.